No me des pobreza ni riqueza, dame la ración de pan. Queridos hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga a todos ustedes y a sus familias. Para este día, la liturgia de la palabra nos presenta, además de un gran santo, San Pío de Pietralchina, nos regala unas palabras maravillosas que seguramente él las vivió muy bien. Y es de frente a la pobreza, a la sencillez, a lo que verdaderamente necesita el cristiano. Por eso la primera lectura nos presenta lo que debe haber en nuestro corazón, un corazón dispuesto a recibir lo que viene de parte de Dios, el poder aceptar lo que tenemos o lo que necesitamos. Algo muy importante nos presenta también el Evangelio. Es que cuando Jesús envía a los apóstoles, los envía a que prediquen, a que proclamen la palabra de Dios. Pero recordemos que no podemos proclamarla sin antes no conocerla. Y además, más adelante en el mismo texto nos presentará que se hace necesario que para proclamar la palabra sea acompañada de la sencillez, de la pobreza, de no depender de nada ni de nadie, solamente del mismo Jesús, el Señor, aquel que nos ha enseñado cómo se predica, cómo se vive y cómo se está en la presencia de Dios. Que tengan bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!